Hoy jugamos con la app Centro de Cuidado de Mascotas. Te doy la bienvenida al Centro de Rescate de Mascotas. Soy Kiki y soy voluntario en protección de animales. Ayudemos a los animales callejeros. ¡Vamos! A ver Kiki, ¿a dónde tenemos que ir? Se divisaron animales callejeros en estas dos áreas. ¡Rescatémoslos! Pues vamos a rescatarlos. Sigue las señales para encontrar a los animales callejeros. Pues vamos allá. Vamos a rescatar un patito. ¡Aquí está, pobrecito! ¡Oh no! El pato se atoró en un charco lodoso. Usemos una escalera como puente para rescatarlo. Pobre patito que se ha quedado ahí y no puede salir solito. Y además tenía una lata encima de la cabeza. Ahora le vamos a ayudar con esta escalera que estamos construyendo. ¡Pobre patito! Vamos, que te vamos a llevar al centro de cuidados de mascotas. Busquemos al siguiente animal. Ah, tenemos que buscar... Es un pollito. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué le habrá pasado al pollito? Vamos a ver. Así rescatamos a los dos a la vez. El loro está allá arriba. ¡Vamos a buscarlo! ¡Ay, es un lorito! Yo creo que era un pollito. Pues venga, vamos a subir. El loro está herido. Llevémoslo al centro para curarlo. Pobrecito, parece que tiene una alita herida. Los animales pequeños necesitan tratamiento. Llevémoslos a nuestro centro de rescate. Pues vamos para allá, al centro de rescate. Miu Miu, ayúdame a examinarlo. Puedes contar conmigo. ¿En qué casa vivirá cada animal? Elijamos una para cada uno. Venga, pues vamos a poner al lorito en esta casa. Aquí te ponemos, lorito. Y el patito aquí. Se ven muy incómodos. ¡Curémoslas! Vamos a empezar por el patito. El pato tiene la cabeza aturada en una lata. ¡Cortemos la lata! Vamos a cortar bien la lata para poder liberar la cabeza del patito. ¡Listo! Ya podemos ver su carita. El pato también está cubierto de basura. Madre mía, pobrecillo. Se había quedado ahí atascado y no podía salir solo. El pato está sucio. ¡Démosle un baño! Pues venga, vamos a echarte agüita. ¡Ay, así! Venga, que tenemos que quitarte todo el barro que tienes. Ya estás, limpito. Su pata también está herida. Pongamos un poco de pomada. ¡Pobrecito! También tiene la patita con heridas. Pues venga, con esta pomada seguro que se le cura. Y ahora le vamos a extender bien la pomada con este bastoncillo. ¡Ya está! Y esto a la basura. ¡Cómo salta el patito! ¡Genial! El pato ya está limpio y sano. Pues vamos a revisarle. Vamos a darle al botón rojo. Y vamos a comprobar que está sano. Ya terminamos con la revisión. Tiene buena salud. Vamos a alimentarlo. Vamos a alimentarle. Pues venga, te voy a poner este comedero. Y te vamos a echar esta comida. ¡Hala, qué hambre tenía, pobrecito! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ya está listo para que lo adopten! ¡Qué tierno! ¡Me gusta! ¿Puedo llevarlo a casa? ¡Por supuesto! ¡Conozcámoslo! ¡Acarícialo y estará feliz! Vamos a acariciar al patito. ¡Y, contento se pone! Parece que ya te quiere. Elige un regalo para él. Vamos a elegir... Este de color rojo. Este lajito. ¡Qué guapo! Enfoca y toma una fotografía de tu mascota. ¡Lista! Y ahora ponemos aquí un sello. ¡Genial! Ahora es tuyo. Por favor, cuídalo mucho. Y ya se va con su nuevo dueño. Esta mascota ya tiene un nuevo hogar. Limpiemos la casa anterior. Vamos a limpiar bien todo y a desinfectarlo. Y ahora vamos a espantar a todos estos mosquitos. ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Esta casa se ve genial. El próximo animal estará feliz de vivir aquí. Vamos a poner esta alfombrita. Y ahora ponemos... ¡Hola, qué chulo! ¡Qué de bañeras! Esta me gusta. ¡Qué chula! ¡Qué bonita! Como una piscina. ¡Veamos cómo podemos ayudarnos! El noro tiene un ala rota. ¡Ayudémoslo! Pobrecito, primero vamos a desinfectar y a limpiar bien toda el ala. Y ahora le ponemos sobre la herida esta cremita de color rosa. Y ahora para cerrarle la herida le colocamos varios puntos hasta que quede bien cerrada. Ahora le colocamos una gasita para proteger la herida y la sujetamos con esparagrape. ¡Qué bonita! El loro aún está débil. ¡Debemos darle más gotas! ¡Vamos a darle unas gotitas! Tómate las gotitas estas que te van a dar mucha fuerza. ¡Toma, lorito! ¡Y lo que ya está! ¡Eso es genial! ¡El loro podrá volar otra vez! Y ahora vamos a hacer la revisión. Damos al botoncito rojo. ¡Ya terminamos con la revisión! ¡Tiene buena salud! ¡Vamos a alimentarte! Vamos a alimentarte. Te voy a poner este bol. Y vamos a echarte esta comida. Venga, cómetelo todo para que te pongas muy fuerte. ¡Maravilloso! Ya está listo para que lo adopten. A ver quién la adopta. Es muy tierno. Me parece muy hermoso. He decidido adoptarlo. ¿Puedo? Por supuesto. Conozcámoslo. Acarícialo. Ya estará feliz. Vamos a acariciar al lorito. Que ya tienes un nuevo dueño. Que te va a cuidar mucho. Parece que ya te quiere. Elige un regalo para él. Pues me gusta este moradito. ¡Qué guapo! Enfoca y toma una fotografía de tu mascota. Ya está. Y ponemos el sello de que todo está perfecto. ¡Genial! Ahora es tuyo. Por favor, cuídalo mucho. A ver, Kiki. ¿Qué más animalitos tenemos que rescatar? Se divisaron animales callejeros en estas dos áreas. ¡Rescatémoslos! Un gatito y un conejito. Pues venga. Sigue las señales para encontrar a los animales callejeros. Aquí está el conejito. ¿Dónde está el conejo? Busquemos entre las plantas. Está aquí. ¡Uy, pobrecito! ¡Oh, no! El conejo se dio un golpe de calor. ¡Uy! Llemoslo al centro para curarlo. Busquemos al siguiente animal. Vamos a ponerle gatito. Ah, aquí. A ver qué le ha pasado al gatito. Es peligroso que el gatito se esconda debajo del automóvil. ¡Saquémoslo de allí! ¡Vamos, gatito! ¡Uy, que salió este! Se niega a salir. Llamemos su atención con un juguete. Pues venga. ¡Vamos! Ahí ya sale el gatito. Otro juguetito. Venga, gatito. Todavía no. Vamos a usar el tercer juguetito. ¡Sí! ¡El gatito salió! Ya nos podemos llevar al gatito. Los animales pequeños necesitan tratamiento. Llevémoslos a nuestro centro de rescate. Vamos corriendo para cuidarles. Aquí ya hemos llegado. Miu Miu, ayúdame a examinarlo. Puedes contar conmigo. ¿En qué casa vivirá cada animal? Elijamos una para cada uno. Pues esta para el gatito. A ver, que te coloco aquí. Y para el conejito, esta que me ha gustado. El conejo sufrió un golpe de calor. Un tapete frío ayudará. Vamos a poner este tapete frío. Y colocamos aquí al conejito. Para ver si le baja la temperatura. Ay, mirad cómo baja aquí en el termómetro. Coloca un paño húmedo sobre la cabeza del conejo para que se sienta mucho mejor Vamos a mojarle bien Vamos a colocárselo en la cabecita Coloquemos el paño húmedo en su cabeza Mirad como va bajando la temperatura Ya parece que se recupera Hagamos que tome un poco de agua Vamos a abrir el frasco Vamos a quitar el tapón Y añadimos agüita Para que se hidrate el conejo, tiene que beber ahora mucha agüita Vamos conejito Genial, el conejo ya puede saltar otra vez Que tierno es Le revisamos y todo listo Ya terminamos con la revisión Tiene buena salud Vamos a pintarlo Le ponemos este bol Y le vamos a echar esta comida de aquí Así vas a estar muy fuerte Y ahora vendrá una persona a adoptarte Maravilloso Ya está listo para que lo adopten Qué tierno, me gusta ¿Puedo llevarlo a casa? Por supuesto Conozcámoslo Acarícialo y estará feliz Vamos a acariciar al conejito Parece que ya te quiere Elige un regalo para él Esta corona Enfoca y toma una fotografía de tu mascota Y ponemos el sillito Ahora es tuyo Cuídalo mucho El gatito tiene los ojos inflamados y parece molesto Uy Curemos sus ojos Vamos a quitar esto que tienen los ojitos A ver qué es Y ahora vamos a curarle el otro ojo también Vamos a echarte unas gotitas Vamos al otro ojito Parece otro Las pulgas le causan comezón al gatito callejero Vamos a quitar estas pulgas Quitemos de las pulgas Fuera, fuera pulgas Venga, fuera, fuera Pulgas pesadas El gatito también tiene pulgas en el cuerpo Usemos estas gotas Ya le hemos curado Mira Ahora el gatito se siente mucho mejor Listo Ya terminamos con la revisión Tiene buena salud Vamos a alimentarlo Toma Vamos a alimentarte para que te pongas muy fuerte Y ahora veremos quién te adopta Qué hambre que tiene, pobrecito Maravilloso Ya está listo para que lo adopten Es muy tierno Me parece muy hermoso He decidido adoptarlo ¿Puedo? Por supuesto Conozcámoslo Acarícialo Ya estará feliz Vamos a acariciar al gatito Parece que ya te quiere Elige un regalo para él Este que es muy bonito Con un cascabel Enfoca y toma una fotografía de tu mascota Listo Y ponemos el sello Genial Ahora es tuyo Por favor, cuídalo mucho El perrito tiene una pata herida Examinémosla Oh no El perrito se fracturó la pata No hay problema Lo ayudaremos Venga Vamos a colocar el hueso Así Pobrecito Muy hora Ahora tenemos que entablillar la patita Ponemos otra tablita Y ahora vamos a vendarla Para que se quede Inorganizada Y se le cure antes Cortamos la amenda que sobra Excelente El perrito ya puede volver a caminar Vamos a mirarle bien Ya terminamos con la revisión Está sano otra vez Vamos a alimentarlo Vamos a alimentarte Te pongo este bol de color azul Algo bien Se ha recuperado muy pronto el perrito Wow Ya estoy listo para que lo adopten Es muy tierno Me parece muy hermoso He decidido adoptarlo ¿Puedo? Por supuesto Conozcámoslo Vamos a acariciarlo Acarícialo Y estará feliz Parece que ya te quiere Elige un regalo para él Pues este pañuelo Enfoca y toma una fotografía de tu mascota Listo Y colocamos el sello Genial Ahora es tuyo Por favor cuídalo mucho Hemos rescatado un montón de animalitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!